Hoy veo un Sinaloa de paz. Un Sinaloa lleno de energía. De oportunidades. De desarrollo. Un Sinaloa. Donde somos tratados por igual. Un Sinaloa de los jóvenes. Porque a nosotros nos toca. Con trabajo. Con trabajo. Con inteligencia. Pensando en el futuro. Porque nuestro tiempo no viene. Es. Soy joven y quiero participar. Soy sinaloense. Porque me toman en cuenta. Soy joven y soy PRI. Soy joven y quiero participar. 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 ¡Gracias!